¿Qué es IC-1101? ¿Qué es IC? Primero es un viejo catálogo que se hizo en el siglo XIX, que significa Index Catalog, que los astrónomos de esa época empezaron a registrar en distintas partes del cielo objetos distantes y difusos. Básicamente, ese catálogo tiene una gran cantidad de galaxias. Cuando este objeto IC-1101 se descubre, a fines del siglo XIX, la descubrió un hijo de un famoso astrónomo, era una manchita en el telescopio. A lo largo de las décadas se pudo empezar a medir distancias intergalácticas mediante distintos métodos, como por ejemplo las estrellas variables efeidas, y se fue descubriendo que esa manchita está situada a unos mil millones de años luz de nuestra galaxia o del sistema solar, digamos, que es prácticamente lo mismo. El tema es que cuando se hace el cálculo de distancia y después se toma en cuenta el diámetro angular, el tamaño aparente que ese objeto tiene, se puede saber qué dimensiones tiene. Durante buena parte del siglo XX se le atribuyó a esa galaxia que es elíptica, tiene forma de huevo, un tamaño bastante más grande que el de la Vía Láctea, unos 170.000 años luz de diámetro, lo cual no es poca cosa. Pero en los últimos años, gracias a nuevas técnicas de medición, de fotografía, sobre todo de astrofotografía, se empieza a ver que en realidad eso sería la parte central, y que esta galaxia tiene una especie de halo inmenso, más o menos esférico, que está en el centro de un cúmulo de galaxias. Esta galaxia es la más importante de un cúmulo que se llama Abel 2029, y las dimensiones que se aceptan en estos últimos tiempos las llevan a 6 millones de años luz de diámetro. Pero para ponerlo a escala y para que se entienda, la galaxia nuestra que es grande, mide unas 50 veces menos, es decir, estas galaxias 50 veces más grandes. ¿Y cómo llegó a ser tan grande? ¿Por qué llegó a ser tan grande? Bueno, hay una explicación bastante razonable que tiene que ver con su tamaño inicial, que fue importante, pero lo que hacen las galaxias grandes en general, incluso la nuestra, es acretar, que es un término técnico, pero en realidad quiere decir casi canibalizar o incorporar por su propia fuerza gravitatoria a galaxias menores. Eso hace que vayan creciendo. Esta galaxia en ese halo que tiene gigantesco se ven incluso otras galaxias más chicas y probablemente hasta restos de galaxitas que han sido incorporadas a lo largo del tiempo. Esta galaxia realmente es la más grande que se conoce en el universo conocido, en el universo observable, y esas dimensiones la ponen en una característica muy peculiar. Es la galaxia más lejana que podemos ver sin instrumentos profesionales. Un astrónomo aficionado puede ver esa galaxia con un equipo moderadamente accesible, y saber que está viendo una luz, una galaxia, y esa luz que le está llegando, que ha viajado mil millones de años. Es una de las luces más viejas que se pueden observar. Él es Mariano Rivas, habla de una manera tan peculiar que yo siempre estoy pensando que acá atrás mío debe haber algo escrito, porque él habla sin hacer una sola pausa y lo dice todo corrido como si estuviera leyendo. Pero habla de un tema fascinante que es la astronomía, y nosotros seguimos en científicos de esta manera.